Ay, Martín, eso es totalmente diferente, ¿no puedes comparar? Ah, no, sí, pues... Dormir contigo es como dormir con la Daniela. Parece que está bien entretenida la conversación acá, ¿eh? ¿Me puedo integrar? ¿De qué estaban hablando? Nada, mi amor, cosas de amiga. Sí, de amiga. Permiso, voy a ir al baño. Pucha, que estamos mal, viejito. Que las minas te tengan de amigo, ya pasa. Pero que te tengan de amiga, ahí sí estamos mal. Ay, pero qué lindo ver a estos tortoritos, como que dan ganas de volver a creer en la vida. Ay, marita. Ay, marita. Martín, ¿no te parece que es un poco tarde? ¿Por qué no nos vamos para la casa? O sea, se nota que la parejita quiere quedarse sola. Ay, Tomás, yo lo estoy pasando increíble. ¿Para qué nos vamos a ir? No, 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 vámonos mejor. Si aquí estamos, está muy caldudo el ambiente, está muy pesadito, está como para cortarlo con un cuchillo. Vámonos, por favor. Mira, Tomás, hagámosle una cosa. Tomémonos el bajativo y nos vamos. ¿Ok? Vamos. ¿Vamos? Ya, bueno, ok, vámonos. Pero que te quede claro, es en contra de mi voluntad. ¿Puedo tocar los músculos? ¿Puedo tocar los músculos? Sí, por favor. Bajo. Sí. Mantenendo la espalda derecha. Ahí, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Miren a Franca Andrade corriendo por el parque, maravilloso. Mira, qué lindo. Va a haber un acabo de mundo porque yo pensé que el pan lo iba a comprar en auto también. Bueno, todo cambia. Excepto algunas cosas, claro, como la calvicie y la desubicación. Mira, con respecto a la calvicie es sencillo. Un implante, Buenos Aires, tres millones. Con respecto a la desubicación, si tú crees que ser desubicado es decir lo que uno piensa, el problema es tuyo, ¿no? Sí, no. Veo que hay problemas que tú todavía no resuelves. ¿No? Como lo verde, por ejemplo. Me estás tiroteando, ¿sí? Porque para mí lo verde es lo joven, lo inteligente, lo firme, ¿me entiendes? La arrasada corriendo por mi cuerpo cada vez que hago deporte. Cosa que a ti te hace bastante falta de lo que te hace. A mí no me hace falta nada. Todo lo que quiero lo tengo. Y tú no puedes decir lo mismo. Así es. Tú lo dices por lo de Martín. Ten cuidado porque con respecto a eso no está dicho la última palabra. Acéptalo. Martín ya eligió. Y no te eligió a ti. Sé que Pérez no firmó ese mal. Así que ten cuidado con lo que dices. Porque la disilusionada en la vida puede terminar siendo tú nuevamente. Es que ya no aguanto más, Chicho. Es que no me puedo seguir haciendo el tonto. Bueno, tonto he sido siempre, así que ¿qué otra novedad me puedes decir? Mira, ¿sabes lo que pasa? Ya no aguanto más. Me duele seguir viendo juntos a Sol, ya digo, todo el día. Bueno, Wense, está ahí tenés que acostumbrar nomás, pues vieja. Está ahí tenés que acostumbrar porque finalmente después... Mira, de lo que vi anoche... No, no, no me sigáis acordando lo que pasó anoche, querido. Bueno, bueno, ¿qué querés que haga? Oye, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Wense. Ah, aquí el único que se pone y se saca el pijama más rápido es el Diego Plana, ¿no vos? Sí, yo sé que ese saquito de periodista tiene a Sol para él todo el día. Y yo, nada ni nada, quizás anoche también estuvieron rompiendo el cate quizás hasta que ahora. Así que por favor no me sigáis metiendo el dedo en la llaga. Hola. ¿Cómo está el dúo dinámico? Uy, esa carita. ¿Qué pasó? ¿Mucha acción anoche con Tomás? Lo que yo tengo miles de cosas que contarte. ¿Pero pasó algo? ¿Cómo está? Anoche es una de esas noches que no se olvida nunca en la vida. Anoche. Increíble, te juro. Cuando te cuente te vaya a volver loco de envidia. Así que te voy a contar todo. Con lujo de detalle. ¿Ya? Ya. Hola, Bonnie. ¿Estás solita? No. Estoy con mi amigo imaginario. ¿No lo veí? ¿Ahí? Se llama Marco. Marquito, salúdalo. No, no seas tímido, seas loca, igual que tú. Ay, parece que alguien amaneció con la ruleta hoy día. Y yo que venía a son de paz a contarte un datito rosa. Pero llegando ahí con esa, permiso. ¿Qué datito rosa? Una tontera. Sin mucha importancia. Nada, simplemente decirte que... ...tu amigo Isol... ...te cambió definitivamente por Martín Pan. ¿Ese es tu dato rosa? ¿Por qué no te hagas con tus caguinas en otra parte? Sabes que prefiero quedarme con Marquito, mi amigo imaginario, que no hablas estupideces. ¿Estupideces? Ay, niña, por favor. ¿Suelte con toda su noche de pasión con Diego? No. Porque fue corriendo contársela a Martín. Si para ti eso es una estupideces, bueno, allá tú, perfecto. Pero después cuando eso no te pregunte ni la hora. No andes llorando por los pasillos, porque yo te lo aserté. ¿Estás seguro que se lo está contando a Martín? Más seguro que calzón de monja. De hecho, mira, ven. Todavía deben estar ahí, copuchando como las mejores amigas del mundo. No creo que están rebasando las cosas del noticiero, Dani, no. ¡Qué triste! De hecho, la conversación debe ser tan íntima... ...que le está contando a él todo lo que no te cuenta a ti. Es una más bonita. Chao, cuídate. No, fue increíble, te juro. Mira, fogoso, ardiente. Todo lo apasionado que te puedas imaginar. ¿En serio? No. Mentira. Ay, soy lo peor. Pero, pero, ¿cómo sol... ¿Pasó algo? Nada, no pasó nada. Ese es el problema. Yo estoy aquí tratando de engrupirme y engrupirte con que lo pasé increíble con Diego cuando no es verdad. No. O sea, escucha. O sea, mira, no es que Diego haya estado mal, pero fue fome. ¿Cómo fome? Fome, la pero, sin gracia, nada nuevo. ¿Nunca te ha pasado que la cosa romántica como que no fluye? Como que se vuelve mecánica. Bueno, sí, sí. Y en estas ocasiones uno se ve obligado a fingir. ¿A fingir? O sea, obvio, Martín. Tú mejor que nadie sabes que cuando a un hombre se le cae el ego no hay cómo levantárselo. Entonces hay que hacer como que uno lo está pasando bien, ¿cachai? Perdón. No debería estar hablando de esto contigo, ¿sí? Ay, soy demasiado asunto. No, 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 solo no te preocupes. Son cosas que a cualquiera le pueden pasar. ¿Sabes qué? Por alguna extraña razón me siento como conectada contigo. Me da confianza. O sea, me da tanta confianza que te cuento cosas que ni a mi almohada le contaría. Pero si te molesta, dime, Martín, te juro que nunca más. No, 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 todo lo contrario. Es un honor para mí que, que saber que tú, después de todo lo que ha pasado, todavía sigas confiando en mí. Te prometo que espero que, que eso nunca cambie. ¿De verdad? De verdad y, muchas gracias. ¿Por qué? Por la confianza. Pero, ¿qué maravilla? Me puse lo primero que vi en el clóset. Entonces, ¿por qué no le creo, fíjese? Y usted no lo hace nada de mal, ¿eh? Me lleva un tremendo galán a la fiesta. ¡Huejido! Está ahí como para torte de novio. ¿Y usted, mami? Ah, pero espectacular. Está para rajarla o el uño. Nadie te ha pedido tu opinión, cabezón. Oigan, traje una cajita de vino por si nos das en el camino. ¿Tú vas a desembuchar o no vas a desembuchar nada? ¿Qué querés que desembuche? Ay, todo lo que me tenís que contar, o sea, te estás diciendo la tonta, crees que soy Gil. No, no me estoy diciendo la tonta, pero es que me... Ay, no me alarta aquí, Gil. Está rompida, ya se lo conté todo a Martín con el lujo de talla. Y aquí lata contarlo todo nuevo, ¿no? Ah, claro. Ya se lo contaste todo a Martín. No necesariamente me lo consiga a mí. Está niña a la hora que es. Por favor, apúrate, todavía ni siquiera me he visto. Ya, ya, ya. Nicaragua me pienso perder este evento, Charlie. O sea, aunque tenga que ir entero empateado, no me lo pienso perder. Yo tampoco. Llevo esperando esta noche desde que tenía cinco años, te juro. Le dije a mi mamá, si me quieres ver infeliz el resto de mi vida, deja que Martín vaya solo y que yo me entere de todo a través de las páginas de revistas. Lo que yo me muero por conocer a Mary Rose, a esta buruaga. Es una institución. Tiene la colección de arte más importante del país. Y una cantidad de cirugías. ¡Qué bonito te la encargo! ¡Qué curiosidad! ¿Va a estar el coco chantó? ¿Va a estar el coco chantó? ¿Cómo estoy? Es tu pendrive. Eres un animal de Dios. Pa' que más. ¡Ay! Estás... ...cremosísima. Estás realmente linda. Ay, ya no exageré. No, no, no exagero. Es que nunca te había visto así, tan, tan, tan bonita. Es que es el vestido, tiene un corte. No, no, no es el vestido. Eres tú la que está radiante. Bueno, ¿saben que yo? Yo me voy a ir después de todo el trabajo que hice. Ya, Dani, gracias. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Chao. Chao. ¿Vamos? Martín. Ah. ¿Vamos? Ah, sí, vamos, vamos. ¡Mary Rose! Vete, presta. Qué alegría verte. ¡Mary Rose! ¡Estás regia! ¿Te acuerdas de Tomás? Pero cómo no me voy a acordar de con nada. Está maravilloso, ¿verdad? Estás tan lindo, Tomás. Yo también, se ve muy bien. Precioso. Hola, Omar, ¿cómo estás? Qué lindo, mi amor. Ahí está Tito Echero, quiero hablar con él. ¿Cómo estás? Mirá quién está allí. Qué alegría. Hola. ¿Cómo estás? Tomás. El picante de Nuñez. Está más pelado que nunca. Ah, sí. Qué feliz. Vi el programa, me gustó mucho. Si sigues así, vas a llegar muy lejos. Sobre todo con mi ayuda. A propósito de gente que llega lejos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Oye, con esta mea, no veo nada. No te preocupes, después de la campaña se nos pasa a todos. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Vamos! 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 Acostúmbrate, es parte del negocio, Tomás. Yo quiero ver más, voy a tomar. No, espérate. No tomes tanto, la fiesta está recién empezando, ¿ok? Toma lo que quiero, ¿ok? Oye, parece que este cabrón está buscando las luces, los focos, los planos. Ay, pero mira cómo todo el mundo lo sigue, la mena es genial. ¡Aplausos! 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 Perdón por arrancarme con los cerros, pero cuando veo lo guapa que está mi mujer no me puedo aguantar. Ay, Roteo, no te preocupes, Martín. Cuando estamos enamorados, oye, nos encanta mostrar el amor. ¡Bravo! Sí, pues que cuando uno está así, nada más importa. De hecho, estamos tan enamorados con Sol que estamos pensando en renovar los votos matrimoniales. ¿Qué les parece? ¡Bravo! Ay, mi hijita rica, conviértase en helado para que me apague la C. Hoy la media ventita que tiráis, parecía el Príncipe Carlos. Sí, vos estáis más arreglado que el Casapiloto. Hoy el medio calugazo que le saltaste a las solcitas, hasta la madre rosa le derritieron los cuadros. Oye, sí, compadre, qué loco, te juro que me desquité por toda la semana. Ya, recupera energía y tómese. Sí, tómate un copetito. Oye, pero mírala, mírala, dime si no es la mujer más bonita del mundo. Qué hijo la más rica, con todo respeto, sí. Oye, ¿cómo estáis con el cagüimbo ahí? La verdad que peor, ahora sí que estoy que corto la huencha por estar con ella. Es que lo que me pasa con esta mina es re loco, como que cuando estoy con ella así la toco y como que me da la corriente, ¿me entendí? No, 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 votos no, saca eso. Siempre te quedó bien el negro, es el único color que te da un poquito de clase. Muchas gracias, tú también te ves muy bien. Con todas tus cositas bien puestas, tu adorno, a excepción del pelotudo con que anda tu amante, perdón, tu asistente. Estás celoso, Núñez, a tu edad. Si tú quisieras ser mi amante, yo te recibiría con los brazos abiertos. A ver, fui tu esposo durante mucho tiempo y lo seguiría siendo si no me hubiese estafado, económica y efectivamente... Ay, por favor, que latero todavía con eso. Estamos en la mejor fiesta de Santiago y tú lateando. Ah, no, yo lo estoy pasando muy bien. Mejor lo pasaría si te diera a atragantarte con este palo y te muriera aquí delante de todos los pitucos. Eso es lo que más me gusta de ti. Que mantengas tus buenos deseos a pesar del tiempo. Por eso, Núñez, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Llámame. Por supuesto, no sé. Era necesario un beso tan largo. Pucha, Tomás, ¿tú entendís? Pues si con la cantidad de periodistas de parándula que hay no podía disimular, tenía que jugármela. Sumado a los rumores que corren que nuestro matrimonio... Yo también, Tomás, pero... Pero tú tienes que entenderme. Tengo que exagerar. Este es el momento para exagerar y... Bueno, no sé qué hay, si es una cancioncita, me la sé. Bueno, salud. Lo está pasando muy bien, la pareja que te ha dado. Obvio, Tomás. La fiesta está entretenida, está un todo regio. Hay comida, hay trago, ¿qué más? ¿Qué más? Parece que se está subiendo el trago a la cabeza. Yo a Martín no le compro una, pero escúchame bien. Nada de nada. Yo sí. ¿Y sabés qué? Es mucho más agradable la vida así que andar todo el día en pie de guerra. Además, tú tienes tu programa que le está yendo increíble. Y con Martín las cosas están mucho mejor. ¿Qué más? ¿Para qué buscarle la cinta para al gato? Sí, tienes razón. A mi programa le está yendo la raja. Por eso mismo te lo digo. Yo no me voy a conformar con ser el segundo de nadie. Mucho menos de este payasito de la vida social. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Cómo no está empezando? Bien, bien. Aquí vigilando que todo funcione bien, que todo esté bien. Claro, pero la vega, ¿no? Ese rastrero. Está en chupa media que ni Mary Rose se salva. Ese mafioso no nos va a dejar tranquilos hasta que no vea el contrato de Pélez firmado con sus propios ojos. No lo va a lograr. Cállate, Ricardo. No te preocupes tanto por él. Me saca de quicio, Guido. No te preocupes, porque está arruinado. Franca, está arruinado. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Tiene razón, está bien. Totalmente. Me preocupa más que este Martín sea más peligroso que el verdadero Martín. Aprende demasiado rápido. Oye, vos parece que estáis de punto fijo aquí, ¿eh? Así que elegí el mejor lugar, pues. ¡Salud! Bien. Oye, ¿y? ¿Te salió algún domicilio, no? Nah, estas minas son todas pipí. Aparte, tienen menos carne que asado de arecrindas. Mero mi solcita, ella está como quiere, ¿eh? ¡Ay, la solcita! Se enamoró, tío. Y al permiso, se enamoró. Se enamoró. Permiso, mi hijita rica. Se enamoró, mi buencito. Muah, 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 muah. A la viola, pues, Checho. Checho, qué metido. ¿Pero a qué me hacía la desconocida, Wensen? Gonzalo, Tejero, Tejero, Tejero. ¿Qué pasó? ¡Oh, pero cuido! Por tener un chito, ven, ven, ven. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. Uy, qué bueno que llegó. Lo que pasa es que mi compadre es buena tela, pero cuando se cura, déjala embarrada. Lo voy a tener en cuenta. Sí, por favor. Hola, Martín. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdón, ¿nos conocemos? Pero si nos jugamos la otra vez el tremendo partidazo de tenis en la casa del Juaco Martínez. ¿Juaco Martínez? ¿Eh? No, no, no lo ubico. A ver, te voy a refrescar un poquito tu memoria. ¿Te acuerdas ese día que te pegaste un partido, pero brillante? Después de eso nos fuimos a la piscina. Disculpa, disculpa, disculpa. ¿Mary Rose? Nos vemos. Te dije, basta de sacarme foto, hombre. No la paga, te dije. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buena la fiesta, ¿eh? Harta comida, harto chago, minitas ricas. Lástima que la selección de invitados haya sido tan mala, ha echado cada torrante. Sí, bien, en eso no te voy a contradecir. Es que Mary Rose es una mujer muy integral, muy generosa. Incluso invita a la gente con sus empleados, fíjate. Se está tan picado porque Pell se quedó con nosotros, pasa por TV News. Cualquier día te muestro su contrato. Ah, super. O si quiere, arreglemos las cuestiones ahora, al tiro, ya. Ah, también te están pagando por hacerte el machito. Mira, te voy a dar un consejo a esas mujeres de armas, Tomás. Y qué buena idea me diste. Voy a pasar. A ver si ese contrato está firmado, te venía. Lo único que quiero es hundir a esa perra. Al resto, no me importa, chao. Y la que realmente lleva el peso en esta relación es mi solcita. Si no fuera por ella, yo no sería el que soy. Ay, Martín, que eres exagerado. No, no, pero si no exagero, es la pura verdad. Si no fuera por ella, yo no sería ese Martín Pell que todos conocen. Ella me inspira, me da la fuerza. Ay, Martín, eres tan caballero. Ay, qué me daría yo por encontrar un hombre como tú. Sí, es la verdad. No se imagina la suerte que tengo. No, no. Esa suerte la tengo yo por estar a su lado. Ay, qué ternura de pareja. Ustedes son maravillosas. No, nosotros estamos más enamorados que nunca. Sí. La verdad es que mi marido por cariño no se queda. Es lo más cariñoso que hay. Oye, Tomás. Yo quería decirte que... ...con la cuestión de los periodistas de parándula... ...estás media peluada la cosa. Así que lo más probable es que nos sigan para casa. Y como es tarde, yo creo que... ...lo mejor es que me quede... ...donde Sol esta noche. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por eso? No, si esta gente no descansa, no tiene vida, no tiene nada. No, ey, ey, más champán. No, estés loco. Vamos, vencer con la media caña. Aparte que el único analgésico que queda en esta casa es mío. Y me lo pienso compartir. Sol no podía arrugar ahora. La noche es joven. Mira, te prometo que el último brindis que hacemos. Me lo he dicho eso como ocho veces. Mira. Es que hay muchas cosas que se me quedan en el tintero. Se me olvidó brindar, por ejemplo, por el mejor escote de la fiesta. ¡Cállate, cura huella! Cura huella, pero digno. No, digno no. Eso sí que no. Como diez personas se acercaron a saludarte y no nos reconocí. No. Sí. Bueno, debe ser porque tuve ojos solo para mirar tu vestido e imaginar lo que hay debajo. Ya, esto sí que está bueno. El único gay que conoce es un copete y se pone así. Bueno, dicen que los curados dicen la verdad. Buenas noches. Interrumpo algo. ¿Y tú? No me cae que te saltaste a la pared. Oye, qué bueno que llegaste. Sí, vamos. ¿Me voy a llevar la botella? Sí. ¿Queréis más? Ahí en la bodega. ¡Para nada más! Sí. Chao. 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 Permiso. Pero... Usted me va a tener que perdonar, pero si esta situación sigue así, yo me voy a enfermar. A ver, disculpa, ¿de qué te vas a enfermar? ¿De tanta fama? ¿De tantas portadas? ¿De que todo el mundo hable de ti? Por favor. No, no. Te estás quejando de puro lleno porque no me vas a reconocer que este trabajo tiene sus ventajas. Eres un fresco. Flor de beso que le diste a Sol. Bueno, qué bueno que toque ese tema porque precisamente ese es mi problema. ¿No me vas a decir que te cuesta mucho besarla? No. Todo lo contrario. Bueno, explícate. No te entiendo. A ver. Resulta que todo el mundo tiene su peor esná. Sol tiene su peor esná, que es Diego. Tomás tiene su peor esná, que es... Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. Nah. Bueno, el problema es que yo no tengo mi peor esná. No tengo nada. Estoy más botado que una bolsa de basura. Bueno, ¿y qué querés que haga yo? A ver. O sea, me estás tratando de decir que además de pagarte un sueldo y arreglar todas tus metidas de patas, también tengo que conseguirte una pololita. No, no, yo no quiero decirle eso. Lo que quiero decirle es que... A ver. Que me siento solo. Ah, bueno, eso es fácil. Si quieres te compro un perrito, un hamster, un gatito. No, no, pero ¿cómo? Yo le estoy contando que me siento solo y usted me ofrece animalitos. A ver, ¿cómo se lo explico para que no suene feo, Adel? Eh, yo soy un hombre, ¿no? Ah, por favor. Bueno, y tengo mi corazoncito y también mis necesidades. No tienes que ser tan explícito, yo entiendo. Ah, qué bueno. Bueno, entonces póngase las pilas en este mismo minuto, porque si esta situación sigue así, yo no respondo de mis actos. Ay, no, Dani, es que te morí. O sea, lejos la noche más loca que he tenido en toda mi vida. Primero cuando dijo lo del anuncio. O sea, cuando dijo que íbamos a renovar los votos, casi me voy de espalda. Y se ganó todas las portadas, todas. No, y espérate, que eso no es nada. Después estuvo toda la noche como susurrándome cositas al oído. Y mira, yo no sé si habrá sido por el copete o estaba muy arriba de la pelota, pero empezó a toquetearme. Ay, Sol, ¿cómo toquetearte? ¿De verdad? O sea, estabas enferma, por ahí te lo imaginaste, como si te ocurra Martín tocándote, nada que ver. Dani, yo ni siquiera me había tomado la primera copa de champaña. Y es más, me dio el tremendo agarrón. ¿En el voto? Y te juro que yo sentí que el que me estaba agarrando era un hombre. Ah, no. Qué fuerte. Este, es que si hay lo que yo creo, que le tiene que haber subido la testosterona. Porque claro, o sea, ellos también tienen testosterona y le subió. Porque si no, ¿cómo te explicáis ese tremendo beso que te dio? Si yo tuve que hacer toda la repetición en todos los canales para convencerme. Fue como un beso tan macho, tan varonito. Ay, ya, Dani, Dani, ya, para, para, para. Que yo tengo que saber que ese beso es parte del show, ya. Es que no parecía show. Oye. ¿Te pasaron cositas? O sea, me fui como a otra dimensión. A otro mundo, te juro. Sentí que... Que el que me estaba dando ese beso no era para nadie ahí, sino que todo lo contrario. Era lejos el hombre más rico del universo. O sea que te gustó. Sí. No, 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 Dani, no, no. Yo no puedo estar sintiendo esto por Martín. A ver, ¿me puedes explicar qué es lo que tú estás sintiendo? A ver. Siento que... Que quizás no estoy tan enamorada de Diego como yo pensaba. Que... Que... Quizás Diego no me hace sentir como a mí me gustaría. Porque claramente él nunca me ha hecho sentir una montaña rusa en la guata como sentí ayer cuando Martín me besaba o me tocaba. Ay. Yo no puedo estar sintiendo esto. Cállate, Sol. Cállate. Dani. Dani, hagamos como que yo no he dicho nada. Denme vuelta a la página y por favor termina de maquillarme que no quiero seguir diciendo ni pensando esto que le haces. ¿Ya? Ya, pero no te arruques. Ya, 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 ya. Él necesita algo más que sexo. Se siente solo. Necesita compañía. Alguien que hable con él. No sé, a lo mejor que le haga cariño. Bueno, eso es lo que uno siempre dice, pero a la hora de los que hubo, lo único que uno... Ay, no sé por qué les pregunto. Son unos insensibles. ¿Qué pasa? ¿Está disperso? Gonzalo está desconcentrado. Me preocupa. Me preocupes tanto. No confunda estar desconcentrado con estar caliente, por favor. ¿Saben qué? Voy a hacer esto a mi manera. ¿A quién va a empujar ahora o te llamo un mato? Ja, ja, muy gracioso. No, fíjate, le voy a dar a Gonzalo exactamente lo que necesita. Le voy a permitir volver a su antigua vida. Pero qué fantástico, muchas gracias. No te pongas tan contento porque esto tiene también sus condiciones. Exacto. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Bueno, Guido se va a encargar de todos los detalles de tu salida. Tienes que hacerle caso en todo. No podemos cometer ningún error. Tú sabes que es mucho lo que está. Y por supuesto no podemos poner en peligro la imagen de Martín. Así que si tú sigues todas nuestras indicaciones, no debería haber ningún problema. Pero por supuesto, todo depende de ti. Nosotros estamos dispuestos a darte esta oportunidad de esparcimiento y diversión. Pero si tú cometes un solo error, lo vas a pagar muy caro. ¿Estamos? Estamos presentando los éxitos... ¿Cómo está mi Hello Kitty? Ay, qué raro, sentí como un aire, un viento, así como por allá un mosquito, un gómito, ¿sabéis? Seguro que no habrás sentido el llamado a la célula. No, pues. Porque para que fuera el llamado a la célula tendría que haber un tarzán y yo solo veo aquí a la monarquita. Oye, 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 ¿qué pasa? Ah, amaneciste con mañita, tú vas. Pero no te preocupes porque yo en cinco minutos puedo desaparecer la maña. Solo tienes que pedirla. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? ¿Qué pasa? Que estoy chata, que me arriespa el deseo, de verdad. Oye, llegáis, me calentáis la sopa y después te desaparecís. Sí, sí, es la verdad. Si tanto te gusta desaparecerte, mejor multiplicate por cero y esfúmate para siempre, ¿sí? No, pero no, 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 Danielita, ¿cómo dice esa tontera? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a estar agarrando para el deseo? Al revés. Incluso si me desaparezco, ¿sabes por qué? Es porque yo estoy con problemas personales y me encantaría poder decírtelo. Pero aquí no puedo. Mira, hagá una cosa. Montémonos en quince minutos más de maquillaje. Yo voy a estar ahí. Lo que pasa es que mi ex suegra está de cumpleaños. Ya. Y la verdad es que mi ex, bueno, me sigue persiguiendo y yo supe por ahí que está un poquito de depre y me lo pidió. Ah, ¿y tú vas a ir? Sí. Ah. Es que le di mi palabra. Pero ¿sabes lo que pasa? A ella la acaban de operar de corazón. Una operación bastante seria, ¿ya? Y por otro lado, ella tampoco sabe que yo terminé con su hija, con mi ex. Entonces lo que a mí me afecta es que yo generé lazos con esa familia. Y esa familia fue muy buena onda conmigo y yo quiero retribuirle esa buena onda, ¿te das cuenta? Yo quiero que nadie sufra con esto, sobre todo ella, ¿me entiendes? Es que yo jamás pensé que un, que un hombre podría terminar una relación así de una manera tan, tan madura, tan, tan atina. Gracias. ¿Sabes qué? Haz todo lo que tengo que hacer. No te preocupes, que yo te espero. Pero no habíamos quedado a salir a comer. Es que esto salió a última hora. Es una grabación en La Moneda, entonces, tú sabes. ¿Y a qué hora vas a llegar? Es que eso no depende de mí. Tú sabes que cuando se trata de cosas en La Moneda, eso puede durar toda la noche. Ya, bueno, oye, te tengo que cortar que tengo que salir urgente. Chao. ¿Tú crees que se la atracó? Porque esa entrevista no va a salir al aire. Obvio. Y si no va a salir al aire, le inventamos que fue un problema técnico y se acabó. ¿Qué importa? Ah, cayó mierda. No te preocupes, güey, yo también te quiero. Venga a pelear ahora. Bueno, si le empieza. Ya, pero ¿me trajiste la cosa o no? Sí, ahí está todo, mira, ahí están los maquillajes, los vestuarios y todas las cosas. Ya, vamos, que este cabrón está que corta la poncha. Ya vamos. ¿Cómo se ha hecho usted bien o no? Sí, 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 qué rico, salimos de paseo. Déjame mirarte el espejo y apúrate, por favor. Oye, ¿en qué ayudo yo cuido? Tú, en nada. Quédate lo más lejos posible y lo más tranquilo posible. Eso, reina. Oye, hasta que me veo bien, con pelo largo, ¿no? María, Mariela, Macarena, Mimi. Esta sí. Contéstame, Diosa, mira que me muero por una... ¿Aló? ¿Aló? Mimi. Hola, te habla Alconza, ¿cómo va? Sí, me llamai para quitarme a carripear, que te pase a buscar y que te pague la cuenta. A mí te digo, el estiro loco que no. Pero, ¿qué onda, Mimi? ¿Cómo me das el recibimiento después de tanto tiempo sin vernos? Bueno, ¿en qué esperáis? Si desapareciste, no estás de ningún rastro. O sea, es como que a ti y a Sergio se le hubiera tragado la tierra, ¿cachai? No nos dieron ninguna explicación. Pero, ¿cómo guachita no supo? No, ¿qué pasó? Estuve a punto de perder la vida. Vi la luz final del túnel, estuve a punto de ponerme el péllame de Pablo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me caí a un pozo séptico en Valdivia. Sí, claro, después de vaciarte la botillería. No, no, es en serio, es que lo que pasa es que quería salvar a un gatito. Sí, claro. Sí, es que me dio tanta pena haberlo ahí tirado y además se parecía mucho al tuyo. Tan tierno como siempre. Ya, bueno, ¿eh? ¿A dónde vamos esta noche? Hola, wepísima. Cúrtala. Yo también. Pero él se tiene poseído. ¿Qué te pasó en la ceja? Que soy que te la tapáis todo el rato. ¿Te pasó algo con la cliente? ¿Me estoy tapando la ceja? O sea, ¿todo el rato? No, yo creo que es un tic nervioso. ¿Verdad? Sí. O tan tierno. Ya antes no lo tenía ahí. Me tuve que haber quedado una secuela después del rescate del gatito. Claro. Sí. Oye, ¿sabés que me llamó el Alan y le dije que, bueno, que ya había ya aparecido, sino que llamaran un chiquillo y que íbamos a empezar de nuevo las clases? No, no, no. No, no, Martínate, no, ¿cómo no? O sea, yo entiendo que nadie te pague las clases y todo, pero igual tú le debís plata a todo el mundo. No, no, no es por las lucas. Lo que pasa es que el médico me dio reposo después de la caída que tuve. Eso. A todo esto, esa historia del gatito me ocurre. Es como para que te entreviste Martín, por loco. Dicen que le gustan los animales. Además, tenés famoso, tenés la pelea. A ver, no puedo creerlo, porque la gente sigue a este imbécil. Si no, basta Chileos, compadre. Llega un gil con carita de muñeco, que habla de corrido, levanta la ceja. Está todo loco. Bate de ti. Ahora la amiguita que se comete, tapa filetear se la de una. Eres más tonta que una puerta, aquí la pere la placa. A ver, ¿por qué no se calla el par de imbéciles? Ustedes no tienen idea cómo es ser Martín Peltz. ¿Quieren saber quién es Martín Peltz? ¿Quieren saber quién es Martín Peltz?